¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos máquina! ¡Cincuante y cinco! ¡Un minutos! ¡Uno! ¡Vamos a correr! ¡Ya! ¡Vamos, hombre! ¡Ahora, Renato! ¡Ya! 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 ¡No estás corriendo, hombre! ¡No corren! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, hombre! ¡Sin plana la matión! ¡Vamos, corren! ¡Voy! ¡Mira la vuelta! ¡Vamos, yo ahora! ¡Vencio! ¡Vuelta, vamos! ¡Aquí la vuelta! ¡Ya! ¡Aquí! ¡En aquí! ¡Que sale primero! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ya montamos! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, como todo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ya! 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 ¡Vamos! ¡Montamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Montamos! ¡Ponenemos, hombre! ¡Vamos, hombre! ¡Ya! ¡A correr! ¡A correr! ¡A! No! Si! Si! Es mas corredores que se vende! Vamos! 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 Bien, chanchi! Stop! No! Esto es lo que hiciste! No! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Saya! 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 ¡Saya!